¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos aquí en la mesa de zona de juego nuevamente. Bueno, bienvenidos ahora a todos los que estuvieron de vacación. Esperemos que la hayan disfrutado mucho. Y bueno, hoy vamos a hablar de diversos temas. Para esto me está acompañando hoy Alexey García. ¿Cómo están amigos? Gusto en saludarlos. Y Mario Molina. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, bienvenidos nuevamente. Y ahora, bueno, vamos a estar hablando inicialmente de lo que es el tema de la selección mexicana en lo que es esta eliminatoria de la CONCACAF rumbo a la Copa del Mundo de Rusia 2018. Un equipo mexicano que, bueno, ya liga tres victorias consecutivas al mando de Juan Carlos Osorio. Ocho goles en total, a favor, ninguno recibido. Y bueno, además que en este partido vence tres goles por cero a Canadá. Que bueno, desde mi punto de vista, pues no representó un rival todavía tan fuerte. Pero, en fin, ¿cómo ven ustedes el funcionamiento de esta selección mexicana desde que está Juan Carlos Osorio y específicamente en este partido Alexey y Mario? ¿Cómo vieron ustedes este encuentro para empezar? Mira, yo vi un partido en el que, bueno, como comentábamos, no se hubo un rival en el que a mejor apretara mucho a la selección. Creo que por ahí algo que me brinca es todavía la descoordinación que hay en los centrales. Creo que Reyes y Moreno todavía falta que se conjunten más, que realmente se entienda su juego. Creo que vimos por ahí varias llegadas de Canadá que se pudieron haber podido anticipar, pero creo que por la falta de anticipación no se pudo manejar mejor ese tipo de jugadas. Creo que por ahí, cuando estuvo Rafa Márquez, hizo la labor de guiarlos a los dos. Creo que por ahí se ve todavía el liderazgo de Márquez en la cancha. Y pues en la parte de arriba, igual creo que se vio muy bien el chavito del Pachuca. Lozano. Lozano. Es un jugador que realmente va a marcar diferencia. Creo que hace gol, lo hace muy bien, lo hace espectacular. Creo que por ahí también el Chícharo le vino muy bien su gol, a pesar de que también tuvo una falla muy impresionante por ahí. Y creo que otro del que está levantando la mano muy bien es la Jun. Creo que por ahí se vio mucha llegada por parte de él. Creo que a mí me gusta mucho esta selección en la parte de las bandas. Yo soy de los que a mí me gusta ver un juego por las bandas y creo que hay mucho jugador en esta selección en la que se puede explotar bastante las bandas. Y teniendo un centro delantero como Chícharo, eso ayuda bastante a tener a un definidor en el área. México está cumpliendo lo normal, que es pasar esta fase eliminatoria al hexagonal, derrotando con mucha autoridad, con mucha jerarquía, con un estilo de juego diferente a lo que estamos acostumbrados. Prácticamente en caso de que México derrote a Canadá el día de mañana en el Estadio Azteca, ya estamos en el hexagonal. Es lo que siempre se le debe de exigir una selección con este tipo de jugadores. Estamos teniendo una lista de futbolistas que nunca antes lo habíamos tenido, muchos jugadores en Europa, juveniles con gran calidad, como este chico Lozano, Jürgen Damm, que no fue convocado. Y eso es lo que a mí más me ha gustado de esta era de Juan Carlos Osorio, que ha logrado poner cosas que antes no veían los entrenadores nacionales. En el caso de Miguel Ayun, que lo cambia por otro costado, que le da a este Lozano la oportunidad de arrancar un juego eliminatorio y te está demostrando que es un jugador de grandes cualidades. Y que no sea chica. Te lo aseguro que Miguel Herrera eso no lo hubiera visto. Por ahí metía jugadores de... Pero es muy pronto como para evaluar ya... Amigo, pero luego se ve, o sea... Mira, yo... Perdón, para concluir mi comentario, el dinamismo, la rapidez que tuvo esta selección mexicana y ante Canadá, eso fue lo que mató al conjunto canadiense. Ellos buscaban retener un poco más la pelota y es lo que más se ha visto en esta era de Osorio. Jugar por las bandas rápido, a primer toque, con Tecatito, con la Jun, con Pablo Aguilera, y la verdad, con esta incorporación de Lozano te habla de una persona que sabe mover bien sus fichas como estratega. No siempre lo va a hacer, pero el rival lo meritaba para poder probar a qué altura puede estar este chico y eso es lo que a mí en lo personal me gusta en la selección. Sí, pero a eso voy. O sea, yo no te puedo decir si Juan Carlos Osorio lo ha hecho bien o mal hasta ahorita. O sea, viene en el sentido de que son... En cuanto a los rivales, pero sí, pero espérame. Bueno, la cuestión es, todavía falta que se pruebe esta selección contra rivales un poco más complicados, ¿no? Porque, bueno, estamos hablando que Honduras, a pesar de que se gana ya en territorio... En una cancha complicada histórica para México, ¿se le gana, amigo? Sí, sí, se le gana, pero ve en qué posición está Honduras. Honduras está ahorita en último de grupo. Eso no importa, amigo. No, claro que importa. No, no, no. Fue el primer partido de la eliminatoria. No, pero fue el segundo. Pero le ganas en una cancha que siempre se te complica, con buen fútbol, con autoridad. Sí, pero insisto, es una selección de Honduras que igual está en pura... Entonces, todas las victorias que tuvo Honduras en su casa durante más de 25 años era porque México no tiene un buen cuadro, porque estaba pasando por un mal momento. No, no, no lo veo así. México tiene que ganar, amigo. Ese tipo de partidos, tanto de local como visitante, como tú lo dices, a lo mejor Honduras no está pasando por un gran momento, pero tiene que ganarlo. Y lo gana bien. Yo no digo estrategia. O sea, creo que a comparación del Piojo, hay más estrategia. Que es la comparación que te está haciendo Alexei. Yo pienso. Aquí se ve mucha más estrategia por parte de Osorio. Creo que lo único que yo le pediría es decirle a los jugadores que sigan insistiendo a la hora de atacar. Porque ya un 3-0 se vio un México muy relajado. Claro, yo entiendo que ya no van a ir a exponerse a jugadas contra los canadienses. Pero creo que por ahí debieron haber hecho más goles. Aparte también, digo, para mí, como comenta Alexei, sí se ve una diferencia a una selección del Piojo Herrera en la que se veía hasta de cierto modo un desorden también. Donde te casabas con una línea y no te quedabas de ahí. ¿Tú estás desmeritando lo que ha hecho Juan Carlos Osorio hasta ahorita en la eliminatoria? No, no, no. No lo estoy desmeritando. Porque tampoco a Canadá le ganábamos fácilmente. No, pero espérame. Tú sabes más de datos y de cuestiones históricas. ¿Cuánto tiempo ha pasado que México no le podía ganar a Canadá ya? A Canadá eran... No, ahorita no recuerdo. Bueno, y se le gana. Pero espérame, espérame. Bueno, él va paso a paso. La gran prueba venía en hexagonal. Mi comentario nada más es el siguiente. Para mí ahorita todavía es muy complicado decir si Juan Carlos Osorio está haciendo un trabajo que vaya a destacar. Porque aquí la tirada de contratar a Juan Carlos Osorio es evidentemente el quinto partido en un Mundial. Hacer mejor las cosas que en otros escenarios. No, yo creo que primero es pasar bien la eliminatoria. Exactamente. Porque vamos paso por paso. Sí puede ser paso por paso. Perdón, no se te olvide que lo que fue para el Mundial de 2010, Canadá casi nos elimina. Que tuvo que meter un gol Matías Wosso para poder ir al hexagonal. Con Chepo de la Torre también pasamos caminando lo que fue la fase eliminatoria, pero se complica demasiado el hexagonal. Ya te enfrentaste a Honduras en Honduras y demostraste que tienes anchura para vencerlo. Canadá, que de visitante siempre se te ha complicado. A lo mejor por ahí te faltaría enfrentarte a Estados Unidos, en Estados Unidos, a la misma selección de El Salvador. Pero eso te puede suceder en el hexagonal. El chiste es que México ya el día de mañana ganando da un primer paso y hasta te puedes dar un lujo de a lo mejor probar jugadores en los siguientes duelos. No, y como entrenador te das la oportunidad y la confianza también. Yo no es que critique tanto a Osorio. Yo lo único que digo es, para mí, en mi particular punto de vista, es complicado ahorita definir si vamos a llegar más allá de lo que se ha llegado, que esa es la tirada. Bueno, es que no estamos debatiendo eso. Nosotros estamos hablando del partido de Canadá, de la eliminatoria que ha tenido México con Juan Carlos Osorio, y la verdad lo ha hecho bastante bien. Mira, contra Honduras recuerda que ingresa Jürgen Damm, cuando el partido estaba muy trabado, y revoluciona el duelo. Ese es un movimiento estratégico. Sí, o sea, yo... ¿No fue factor Lozano en este partido contra Canadá? Sí. Yo no digo que esté mal hasta ahorita. Lo que quiero ver es qué va a pasar con esta selección de Juan Carlos Osorio más adelante. En el mismo hexagonal es donde yo lo quiero ver. Mira, sin duda, la Copa América Centenario va a ser un gran parámetro para definir hasta dónde puede llegar esta selección. Exacto. Pero lo que ha venido haciendo, yo siento que nos ha dado un grato sabor de boca para todo el aficionado mexicano. Para los que dudamos, yo creo que sí. Sí, los que teníamos mucha duda de él, hasta el momento ha cumplido. Palomita en estos tres partidos que hay. Tres partidos, sí. Y México mañana va a ganar. Sí, sí. No, y lo más importante, ves a los jugadores convencidos con la idea de Osorio. O sea, realmente tampoco es tan fácil convencer a las estrellitas de México para que empiecen a jugar y aparte entiendan su sistema. No, digo, tampoco es tan fácil. Lo ves con el piojo que también al final no querían jugar. Entonces, aquí no daba tanta eso. Pero volvemos a lo mismo. Tanta incertidumbre hubo al momento que llegó Osorio que ayuda a que, por ejemplo, veas a un Rafa Márquez contento, jugando, que veas a un chicharo que tiene ganas de venir. A la Jun. A la Jun y a Paul, que por las dos bandas son rapidísimos y que regresan y bueno. La prensa lo juzgó de loco a Juan Carlos Osorio, que es lo que la primera declaración de la Jun dice yo me siento muy cómodo jugando a costado cambiado. Pues es que les gusta subir, les da oportunidad de subir. Eso te habla de una persona que conoce bien al jugador mexicano, que está haciendo bien su trabajo y que se atreve a hacer ese tipo de cambios y que le están funcionando. Mención también, por ejemplo, a Talavera, que hizo dos atajadas muy buenas. Porterazo. Que también ayudó a que realmente no se le fuera por ahí el partido y creo que no hay duda de quién debe ser el portero titular ahorita en estos momentos y bueno, hacer la mención del portero. Ahora, nada más mencionar, haciendo un repaso rápido de lo que fueron el resto de los resultados de esta eliminatoria, bueno, de llamar la atención sobre todo en esta, bueno, en la eliminatoria con CACAF particularmente, la victoria de Guatemala sobre Estados Unidos, dos goles por cero, bueno, estos chapines ahorita en este momento pasan a Estados Unidos en el grupo C, Estados Unidos en este momento estaría fuera del Mundial. Bueno, amigo, fueron dos errores defensivos de primaria. Estoy de acuerdo. Lo que a mí me llama la atención es que hasta ahorita Jürgen Klinsmann está teniendo muchos problemas con esta reestructura de los jugadores. No, y también pasó ese hito después de perder la Copa de Oro. Sí, sí, también. El objetivo era ir a la Copa de Confederaciones, lo han mantenido, no está logrando el resultado que se está esperando en esta eliminatoria, pero también falta que estos equipos vayan a Estados Unidos. Y también sabes que influye mucho que la mayoría de los jugadores de la selección de Estados Unidos son de la MLS, la MLS apenas está arrancando, está en pañales. Eso sí influye bastante, es una de las debilidades que tiene, pero si te pones a analizar el partido, bueno, hasta la misma reacción de Klinsmann, el segundo gol que dejan votar prácticamente desde un saque de meta atraviesa todo el campo de juego y fue un casi gol de campo de lado a lado. Esos son detalles que, bueno, que tiene que mejorar Jürgen Klinsmann ante este cambio de regeneracional de jugadores, pero tampoco es para... Yo he visto peor a México en estas circunstancias que la misma selección de Estados Unidos. Sí, por eso es lo que yo decía que me llama la atención, precisamente porque son los Estados Unidos que normalmente llevan un paso constante, ahí calmadito, pero bien. Pero bueno, en fin, ahorita regresamos con más. Vamos a una pausa.